Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tus Noticias Online a través de nuestro fanpage Municipalidad de Santa Juana. A continuación les presentamos un resumen de las noticias más relevantes que sucedieron durante los últimos días. ¿Qué es el alcalde Ángel Castro? Hace unos días el alcalde Ángel Castro sostuvo una reunión con el director regional del IPS en donde se conversaron las posibilidades y los beneficios que traería una oficina permanente a la comuna de Santa Juana. La creación de esta oficina contribuiría con facilitar los trámites que las personas deben realizar a un paso de sus hogares sin tener que trasladarse a Concepción. Cabe destacar que actualmente funciona la oficina móvil que atiende dos veces al mes. Y en otras noticias se realizó la entrega del equipamiento de cama del proyecto de habitabilidad. El alcalde Ángel Castro junto a funcionarios municipales visitaron a distintas familias en donde se les entregó marquesas, colchones y sábanas, entre otros utensilios. Este programa busca apoyar a las familias en el ámbito constructivo, de equipamiento y social, mejorar las condiciones de vida principalmente. Conocer a los niños nos ayuda a educarlos mejor. Así se denominó la conferencia de la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, quien expuso para los padres y apoderados de Santa Juana. La conferencia fue gestionada por la Unión Comunal de Padres y Apoderados con el apoyo de la Municipalidad de Santa Juana a través del Departamento de Educación Municipal. La doctora Amanda Céspedes es una referente a la hora de hablar de educación, según el desarrollo emocional de los niños y adolescentes. Ella ha publicado una variedad de artículos en revistas científicas de Chile y en el extranjero. Y en dependencias de la Municipalidad, el alcalde Ángel Castro se reunió con los siete jóvenes seleccionados para ser parte de la primera generación del programa Servicio Comuna. Esta iniciativa municipal busca dar una oportunidad a jóvenes profesionales de Santa Juana que no tengan experiencia laboral y que así logren adquirir conocimientos para ampliar sus currículum. En este programa se incorpora a personas en distintas unidades del municipio para que puedan aportar con sus conocimientos a la comuna. Representantes de FIO llegaron a nuestra comuna para conocer el funcionamiento de la planta de compostaje y reciclaje, proyecto único a nivel nacional. Los representantes se informaron acerca de cómo se gestionó este proyecto, el financiamiento y las claves para que terminara siendo una iniciativa exitosa. Ellos, junto al personal del municipio, desarrollaron una visita a terreno de la planta emplazada en el kilómetro 3.5 camino a Tanagullín. Y este fin de semana en nuestra piscina municipal se realizó la Eliminatoria Zonal Sur de Natación de las Ligas Deportivas de Educación Superior. Al encuentro asistieron casi 80 nadadores de distintas universidades compitiendo para la final nacional que se realizará en noviembre en Punta Arenas. Los jóvenes destacaron las excelentes condiciones de la piscina temperada y que ésta cuente con marcadores electrónicos. La actividad tuvo una gran respuesta dejando competidores con marcas para la final nacional. Y hasta aquí llegamos con esta edición de Tu Noticiero Online. Recuerda seguirnos en nuestra fanpage Municipalidad de Santa Juana. Y los dejamos a todos cordialmente invitados para este sábado 8 a la gala de la Academia Antulab que se realizará en el gimnasio del estadio a las 19 horas. Recordar que es con entrada liberada.